Llegaste temprano. Llegué temprano porque es día de inventario. Yo no hago el inventario, mamá. ¿Y mi jugo? ¿Dónde está? ¿Te lo estás tomando? Es de todos, ¿no? No, 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 no es de todos. Ese jugo lo compré para mí. Si tú quieres jugos, cómprate los tuyos. A ver, no vayan a comenzar de nuevo. Ricardo, por favor. No, no, no vayas a comenzar tú a defender a tu hijo. Ese jugo lo compré para mí. Vengo muerto de calor del trabajo. Y lo único que quiero es llegar, abrir el refrigerador, sacar mi jugo y tomármelo en el patio. Elliot. Gracias por venir en cuanto te marqué. ¿Qué pasa? Estoy que me lleva el demonio. Mi papá me tiene harto, siempre es lo mismo con él. Parece que no soy su hijo. Siempre me reprocha absolutamente todo. La misma pasa en mi casa. Todo me echan en cara. Les molesta que tenga mi cuarto desordenado porque luego no la llevo a mi mamá a hacer la limpieza. A lavar, a comprar la despensa. A ver, pero dime, ¿en qué momento? Llego muerta del trabajo. Es que no tiene consideración de mí. Ya cené en la calle, ma. Me voy a mi cuarto a dormir que mañana me tengo que despertar muy temprano para ir a trabajar. Señor, porque sí trabajo. No soy un bueno para nada, ¿ok? Pues no se nota. Porque ni un centavo partido por la mitad ni siquiera pagas la renta del cuarto en el que duermes. ¿Por qué voy a pagar la renta de mi cuarto, que ha sido mío desde que nací? ¿Por qué? Ahora resulta. Ricardo, 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 por favor. Ya no lo aguanto, mujer. Te lo juro que no lo aguanto. Si me contengo es por ti. Hay que tenerle paciencia. Así iniciamos todos, sin cubrir los gastos al principio. Yo ya tenía 24 años, mujer. 24 años. A su edad, ella pagaba la renta. Estaba casado contigo. Estábamos esperándolo a él. Después, cuando nació, nunca le pedí a mi padre dinero para que, para que hubiera ayudarme con el caso de la pediatra. Ni para su leche, ni para los pañales. Mucho menos te llevé a vivir a casa de mi padre. Y que era responsable de ti y de todos nuestros gastos. Tu hijo es un inútil. ¿Ya se fue el pesado de tu marido? No. Y en el refrigerador no hay nada para prepararle el desayuno, ni para ponerle el lonche. Qué pena. Anoche moría de hambre. Ya salté la cocina y el refrigerador. Me comí todo lo que pude. ¿Qué? Lo que escuchaste, papá. Y antes de que comiences con tus reproches, recuerda que soy tu hijo y tu responsabilidad es mantenerme y alimentarme. No, no, no. Ni es mi responsabilidad ni mi obligación. Dejó de serlo desde el momento en que te recibiste y tuviste un trabajo. Me cuesta ganar el dinero para comprar mi comida. Y tú con una mano en la cintura, sin pensar en nadie más, más que solo en ti, me tragas toda la comida. Ahora, ¿qué voy a desayunar, eh? ¿Qué? Tú eres un vividor, un abusivo, un zángano, un inútil bueno para nada. Me das vergüenza a tu edad. Yo soy un hombre responsable y no me tragaba la comida de mis padres. Aquí están 100 pesos para que vayas a la tienda a comprarte algo para desayunar. Hijo. No te voy a permitir que me ofendas de esta manera. ¡Soy tu padre, Elliot! Y yo, tu hijo. Estabas cobrando la comida, ¿no? Ahí está el dinero, vete a comprarla. No voy a permitir que me humilles de esa manera. No, Elliot. ¡Elliot! ¡Elliot, ven acá! ¡Elliot, por favor! Ahora haré las cosas con mayor razón para fastidiar a mi viejo. Ahora sí, que se salga el aire frío del aire acondicionado y entre el aire caliente para que se gaste más luz. Maravilloso. ¿Y eso es? Creo que mi papá tenía razón, mamá. He estado abusando muchísimo de ustedes y pues pasé al supermercado a comprar algo de despensa. No mucho, pero me nació comprarlo. Ay, hijo. Pues muchas gracias. Todavía no gano bien. Pero bueno, entendí que tengo que aportar aunque sea un poco a la casa, ¿no? Por favor, aguánteme un poco más y lo haré mejor. Sí, hijo. Claro que sí, mi amor. Ven acá. Elliot, qué bueno que estás aquí. Porque quiero que en este momento te vayas de mi casa y nos dejes vivir en paz a tu madre y a mí. Ya es hora de que te rasques con tus uñas. Así que quiero que te largues de mi casa ahora mismo. Vaya, hasta que llegas. No fui a trabajar para quedarme a esperarte. Vinieron a verificar los medidores de la luz y el gas y las mediciones y las mediciones son correctas. Sí gastamos el cobro que viene en los recibos. y tú fuiste quien se encargó de gastar esa luz y ese gas. ¿Verdad? Fuiste tú. Lo sabía. Tú vas a pagar estos recibos. Yo no tengo dinero para pagarlos. Pues no sé cómo lo vas a hacer, pero tú los vas a pagar. Y si no pagas estos recibos, te vas a ir a la calle. Sacaré todas las cosas. Ricardo, por favor. Tú no vas a decir nada, Silvia, porque sabes que tengo razón. Aquí está el dinero. Son cinco mil pesos, cuéntanos, si quieres. ¿No que no tienes dinero? Mira, tienes un buen guardadito. Yo sufriendo, cubriendo todos los gastos, quedándome sin dinero. Y tú, ahorrando, ¿no? ¿Lo ves, Silvia? Aquí tienes la computadora. Te quiero fuera de mi casa ahora mismo. Vete a rascar con tus sueños a otra parte para que te des cuenta de lo que vale la vida y valores lo que se te ha dado. Lo que tus padres hacemos por ti. Sí, no voy a ir. Ya basta los dos. El dios es nuestro hijo, Ricardo. No puedes echarlo a la calle. A veces algunos hijos son como alacrán recién nacidos. Se comen a los padres para vivir ellos, ¿no? Dime, Elliot. ¿Te importó? ¿Te duelo? ¿Te preocupas por mí? Tu silencio lo dice todo. Ya soy muy viejo para seguir batallando contigo. Quiero vivir en paz. Quiero morir en paz. Te he dado mucho y no lo valoras. Te va a ser bien salir a la calle, valorar lo que has tenido. Que Dios y la Virgen de Guadalupe te bendigan, te acompañen y te cuiden, hijo. Pues sí, a ti te toca pagar esos gastos. A ver, a ver, a ver. Te toca, Natillo, comprar la despensa. Pues sí, porque tú comes más que yo, eres un tragón. Tú también comes, así que no me salgas con esas cosas, por favor. El mes pasado yo pagué la luz, el agua, la renta, el gas. Este mes te toca pagar la renta. Pues no la voy a pagar sola, ¿eh? Los dos vivimos aquí. Desde un principio dijimos que los gastos íbamos a dividir, ¿sí? A ver, a ver, a ver. No fue así. El mes pasado tú no pusiste absolutamente nada y dijiste que este mes ibas a pagar tú mínimo la renta. Pues no, fíjate, porque no tengo dinero. Pues, ¿cómo vas a tener dinero? Te acabas de comprar zapatitos, ropa, maquillaje, yo no me he comprado absolutamente nada. ¿Por qué tengo que limitarme? ¿Se te hace justo? Yo no voy a pagar la renta este mes. Ni yo, ¿eh? Hazle como quieras. Pues que nos corran. 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 Te odio. Nunca te he amado. Te fingí amor solo porque querías salirme de mi casa. Estuve con otros, pero tú fuiste el primero que decidió salirse de su casa para venirse a vivir conmigo. Es que odio a mis papás. Odio. Pero tú no me puedes ir. No me puedes dejar solo porque si lo haces te voy a demandar por abandonar el hogar. Hazlo a ver si procede. No estamos casados. ¿Sabes? Yo sí te amaba. Y me duele en el alma saber la verdad. Pero gracias por quitarme la venda de los ojos. En lugar de mejorar la vida, mi situación, empeoró contigo. Mira hasta dónde hemos llegado, Dina. Por favor, regresa a tu casa. No estamos listos para vivir en pareja. Si es difícil vivir solo en estos momentos, vivir en pareja lo es mucho más. No me amas, déjame ir. Tratemos de ser felices, pensemos en nuestras vidas, lo que hicimos mal y lo que podemos hacer para estar bien. Dina y yo no terminamos nada bien que digamos. Y le quiero, les quiero ofrecer disculpas a Dios. Más a ti, papá. Por todo lo que te hice. Tenías razón. Tenía que salir a conocer la vida, vivirla y darme cuenta valorar todo lo que hacen por mí. Me hubiera gustado que no me hubieras dado la razón. Sé que los tiempos son difíciles y que no eres el único joven adulto que vive en la casa de sus papás. Por favor, perdóname, papá. Dame una segunda oportunidad. Déjame de nuevo vivir en tu casa y te prometo que pagaré renta, apoyaré con los servicios. por supuesto. Eres mi hijo y me duele verte sufrir. Me duele verte mal. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx de La Rosa de Guadalupe y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx que te encuentres donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx